Así el contraste entre el día previo a la Nochebuena y este 25 de diciembre. Y al preguntar cómo estuvieron las ventas, estas son las respuestas. Regular, las ventas definitivamente estuvieron mal. Las causas de por qué ha caído la venta de pólvora depende de la perspectiva de cada comerciante. La propaganda que ha habido en contra de la pólvora ha sido efectiva. No, es cuestión de la economía que tenemos en el país. ¿Qué dinero para ser comprado de pólvora? No, la gente acuerda que estamos en una crisis económica mal. Doña Marleni es más optimista. Gracias al señor estuvieron bien, les digo yo, porque no esperamos vender unas grandes cantidades como en el tiempo pasado. Pero vendemos poco, pero gracias al señor nos tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Siguen confiando en que la última semana del año las ventas mejoren y puedan recuperar la inversión realizada. Y uno viene con la idea de venir a ganar algo, pues verdad. Recuerde que lo esperan en el Parque Centenario, un lugar autorizado. Aquí hay productos pirotécnicos para todos los gustos y bolsillos. Desde 50 centavos hasta una metralleta de varios metros que puede llegar a costar unos 200 dólares. Que nos vengan a comprar, pues que se aboquen aquí, que aquí vendemos producto autorizado. No se vende ningún producto prohibido. Invitamos al pueblo que se acerque porque hay variedad de pólvora. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.